El sistema monetario dentro de lo que es el tema de estudio de esta parte de la materia lo vamos a ver desde el punto de vista del concepto de dinero por eso es que he tomado en cuenta el concepto de Samuelson del texto complementario que conceptualiza el dinero como cualquier cosa que sirve como un medio de intercambio comúnmente aceptado hoy en día el tipo de dinero que es aceptado internacionalmente es el dinero moderno la moneda bancaria y el dinero electrónico aquí quiero aclarar algunas cuestiones tomando en cuenta este concepto el dinero para que se de su concepto como tal debe ser aceptado por dos partes que intervienen en una transacción si usted va a un establecimiento y en ese establecimiento le dicen aquí no aceptamos tarjetas de crédito significa que para esa persona no es dinero la tarjeta de crédito pero para nosotros si lo es pero basta con que una parte no acepte las tarjetas de crédito entonces viene a perderse el concepto de dinero igual sucede con los cheques si un negocio una persona le sabes que no acepto cheques deja de ser dinero si y se convierte en una forma de trasladar dinero pero no es dinero al momento que alguien alguien no permita o no acepte ese dinero hay establecimientos en los que dicen se prohíben billetes de veinte cincuenta y cien dolares significa que para ellos el concepto de dinero como tal no va sino que por bueno puede ser por cuestiones de seguridad de que no les de entreguen billetes falsificados o puede ser por una cuestión de dinero fraccionario disponible pero al momento que alguien pone una restricción al dinero llámese dinero en efectivo tarjetas de crédito o cheques deja de ser dinero quería aclarar esta conceptualización porque siempre hay confusión en las terminologías que se utilizan para esta parte las funciones del dinero primero en primer lugar medio de cambio es decir cuando yo lo utilizo para transacciones en cualquier sitio o lugar donde se pueda comercializar un producto o un servicio unidad de cambio sirve para medir y registrar el valor económico es decir aquello que yo tengo en dinero invertido en mi negocio en mi establecimiento en mi domicilio en mi oficina cumple la función de depósito de valor cuando transfiere poder de compra del presente al futuro por ejemplo un terreno ustedes compran hoy un terreno y después lo quieren vender a un año no lo van a vender en primer lugar al mismo valor porque debe haber ganado ese terreno en una plusvalía entonces que hago yo estoy transfiriendo poder de compra de presente a futuro porque ese terreno claro salvo que usted decida no venderlo deja de ser depósito de valor porque ya se transformará en una unidad de cambio si entonces cuando yo transfiero el poder de compra de presente a futuro estoy hablando de la función del dinero como depósito de valor hay dos tipos de dinero primer lugar el dinero mercancía es cuando el dinero toma la forma de una mercancía con un valor intrínseco en nuestros antepasados utilizaban el dinero mercancía los granos de sal los granos de cacao el cuero si que le servía como medio de pago pero siempre y cuando las dos partes aceptaban ese medio de pago se hablaba de dinero mercancía y el dinero fiduciario que es el dinero contante y sonante que tenemos nosotros en nuestras cuentas de ahorros cuentas corrientes o en el efectivo que disponemos en del que disponemos es cuando el dinero no cuenta con un valor intrínseco es decir el dinero fiduciario es cuando el gobierno dice a ver esto va a ser dinero no es cierto por ley entonces dice vamos a dolarizar nos está dando nos está dando un poder a ese dinero para que pueda ser utilizado en el mercado ojo el dinero mercancía no tiene valor perdón el dinero mercancía tiene valor intrínseco porque alguien dice que eso es dinero y si ambas partes lo aceptan será pero el dinero fiduciario no cuenta con un valor intrínseco porque porque eso ya viene dado por ley y cuando alguien dice esto es dinero dinero será dinero fiduciario dentro del sistema monetario tenemos los componentes de la base monetaria hablamos de dinero en sentido estricto el que por lo general se utiliza para transacciones se representa con las siglas m sub uno incluye los billetes y monedas en efectivo la demanda de depósitos que hay en el mercado los cheques de viajero los depósitos en cuentas corrientes ese es el dinero en sentido estricto pero también hay otro tipo de dinero que es el dinero en sentido amplio se representa por m sub dos y es el m sub uno es decir el dinero en sentido estricto más los depósitos en ahorros y los depósitos a corto plazo aquí también yo incluiría los bonos las acciones que también son una especie de depósitos a corto plazo es decir el sistema monetario está comprendido por el dinero en sentido estricto el m sub uno más el dinero en sentido amplio el m sub dos pero con la salvedad de que cuando hablamos en dinero en sentido amplio hablamos de determinadas variables que cumplen una característica especial así que por favor tomen en cuenta estas indicaciones para hacer más valedera y llevadera la asignatura durante el presente ciclo académico y 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